Así como fue habilitado el Ruso Rodríguez para jugar para central Lamentablemente Pinola podría volver a ser operado de la tibia Lástima, se perdería seguramente todo lo que resta del 2016 Pinola podría volver a ser operado de la tibia Ampliaremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vamos a modificar nuestro juego para ir al Monumental El Chocho Liop, el encargado de llevar esta maquinita llamada Atlético Rafaela Que viene bien, viene bien Atlético Rafaela Y tiene que jugar nada más ni nada menos que en el Monumental contra nosotros Contra River Esto va a ser el día sábado a las 20 horas Justo el sábado, vos podés creer que no lo voy a poder ver Vamos a estar aquí en la Gran Peña Aquí en la Correntada Nos venían vacunando, siempre jugábamos los domingos el último partido En este caso Aquí Mauricio, fanático de Boca Boca debe visitar Atlético Tucumán Allá Atlético Tucumán versus Boca el día domingo a las 20 horas Gran partido si los hay, eh Obviamente vamos a mirarlo A mí me encanta Atlético Tucumán Y me encanta, tómense, yo siempre digo lo mismo Tómense 5 minutos Si no sos hincha de Boca, no sos hincha de Atlético Tucumán Tómense 5 minutos para ver cuando sale Tucumán a la cancha Es impresionante, es una fiesta La verdad que dan ganas de estar ahí También recordemos que a las 16 El día domingo Tenemos el gran superclásico Rosarino Tenemos Rosario Central Versus Niul A las 16 horas El día domingo Hay muy buenos partidos Para ver este fin de semana aquí en la Argentina ¡Gracias! 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 De esta situación salimos entre todos El entrenador de Independiente del Rojo El amigo Milito De esta situación salimos entre todos La verdad que el Rojo La verdad que el Rojo no la está pasando para nada bien Igual tiene 11 puntos No es que está tan mal Está a 3 del puntero Pero debe visitar, creo Me voy a fijar bien El día sábado Tiene que ir a visitar a Temperley También a las 16 horas Veremos qué es lo que pasa con el Rojo de Avellaneda De esta situación salimos entre todos El técnico del Rojo admitió el flojo momento del equipo No confirmó el equipo Pero se mostró confiado en la levantada También dijo que quiere un desempate por el quinto cupo de la Libertadores ¡Y dale con él! ¡Está calentita el agua! Guillermo cambia nombres y esquemas El técnico probó con TV de 9 Por fin lo ponen a TV de 9 Sebastián Pérez en el medio Y Tobio por Insarralde El sistema sería 4-3-3 Para el partido del domingo ante Atlético Tucumán El plantel de Boca se entrenó con vistas al partido del próximo domingo Ante Atlético Tucumán Por la séptima fecha del campeonato Guillermo Barros Esqueloto Cambió nombres y esquema con respecto al triunfo ante Quilmes Con Darío Benedetto lesionado Guille puso a Carlos Tevez como centro delantero En el medio Rodrigo Pentancur Pablo Pérez Se corrieron a las bandas y lo dejaron al centro Al colombiano Sebastián Pérez Atrás retornó Fernando Tobio por Juan Insarralde Al colombiano Sebastián Pérez Al colombiano Sebastián Pérez Atrás retornó Fernando Tobio por Juan Insarralde Al colombiano Sebastián Pérez Atrás retornó Fernando Tobio por Juan Insarralde Al colombiano Sebastián Pérez ¡Gracias! ¡Bastituta! Defendió a Higuaín y bancó Icardi y también habló de la AFA. Gabriel Omar Batistuta, el segundo goleador histórico de la selección argentina, dijo estar bajoneado por la decisión de la AFA con los juveniles luego de haber presentado dos de los 44 proyectos. La verdad que lo de Úbeda no estaba en los planes de nadie, pero bueno, hay muchos que han invertido mucho tiempo en presentar los proyectos, entre ellos el señor Gabriel Omar Batistuta y él y unos cuantos, están súper enojados. No sé qué es lo que va a pasar con Úbeda, no sé qué es lo que va a pasar. Hoy por hoy es el encargado, Claudio Ovea, de la Sub-20. Por lo tanto, Gabriel Omar Batistuta dice que cualquier equipo del mundo quiere tener a Higuaín. Sabe hacer todo. No es menos que Icardi, pero este muchacho también juega bien. Si le das un descanso al Pipa, podés convocarlo. Gabriel Batistuta se refirió al momento de los delanteros argentinos. El goleador histórico de la selección argentina, superado este año, recordemos por Lionel Messi, presentó dos proyectos para el fútbol juvenil a la comisión normalizadora de la AFA, que se puede terminar este año. O sea, la comisión normalizadora dijo, Claudio Ovea, vos agarrás el Sub-20. Ahora, si esto se termina y lo agarra Montoto Flores, dice Claudio Ovea, vos no, lo respetarán. ¿Qué es lo que irá a pasar? La verdad que con la AFA no se sabe, porque es un total desastre. La AFA no se sabe, porque es un total desastre. La AFA no se sabe, porque es un total desastre. Terrible, terribles mates me estoy tomando en este momento. Muy bien, señor aquí presente. Si River me necesita en diciembre, voy a volver. ¿Quién lo dijo esto? Federico Andrada, que está pasando por un muy buen momento en Quilmes. Ojo que también en River se está hablando mucho del Chori Domínguez. Y de Radamel Falcao. Cuando se habló del Chori Domínguez, también sería porque Andrés de Alessandro, algunos dicen que ya tiene la decisión tomada de volver al Internacional de Porto Alegre. A retirarse ahí. La verdad que vino, hizo lo suyo y lo está haciendo todavía muy bien. Si se quiere ir, que se vaya. La verdad, el nene está haciendo las cosas bien. Si se quiere ir, y más si viene el Chori Domínguez. Está bien. Vino a sumar, no vino roto. Está jugando, así que me parece bárbaro. San, San, San Lorenzo recibe a Palestino en búsqueda de la semi. San Lorenzo vs. Palestino. Hoy, a las 21 horas, vamos a estar profundizando un poquito más este tema. El único representante que nos queda en la Copa Sudamericana, San Lorenzo, que esperaba el rival de Racing y Gimnasia, que todavía está, por supuesto, y es un gran candidato, en la Copa Argentina. En cuartos, Gimnasia vs. San Lorenzo. Ganó San Lorenzo y directamente ya desembarcó en la semifinal de la Copa Argentina. Espera San Lorenzo al ganador de River Union. Recordemos que, del otro lado, ya está clasificada la semifinal Belgrano de Córdoba y espera al ganador, en este caso, de Central y Boca. ¡Gracias! 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 Luis Suárez Botín de Oro, el delantero del Barcelona, recibió el premio máximo al goleador de la temporada 2015-2016, de la mano de sus hijos. Y sucedió, nada menos que a Cristiano Ronaldo, de la mano de sus hijos Delfina y Benjamín, el delantero Luis Suárez, recibió el botín de oro al máximo goleador de la temporada 2015-2016. Y sucedió a Cristiano Ronaldo en el acto que se llevó a cabo en la antigua fábrica de la estrella Damm de Barcelona-España. Suárez se proclamó como máximo artillero de las ligas europeas de, con 40, o sea, 80 puntos estuvo, 4 más que el argentino Gonzalo Higuaín del Napoli y 5 más que el portugués Cristiano Ronaldo. Precisamente la primera vez que el futbolista charrúa consiguió este ganador fue hace dos años en las filas cuando jugaba con el Liverpool, ¿no? Este, igualando con, este, 31 puntos con el delantero luso del conjunto Merengue, ¿eh? Bien, bien, bien por, terrible jugador, ¿eh? Terrible jugador Luis Suárez. De esta manera también, este, esmuló a su compatriota Diego Fornán, que recibió este reconocimiento allá en la temporada 2004-2005, cuando militaba en el Villarreal, ¿eh? Bien, bien por Luis Suárez. Recordemos que el Barça le metió 4 al Manchester City y hay un gol de Messi, ¿eh? Que Lucho Suárez tranquilamente le pudo haber pegado al arco y dio el pase hacia adentro para que Messi le empujara. Eso también es ser un buen goleador. ¡Gracias por ver el video! Ayer en la victoria de gimnasia sobre Racing, la gran figura de este cotejo fue Alexis Martín Arias, arquero de gimnasia y figura del partido. Manifestó que vivió una noche soñada, luego de superar a Racing por 1 a 0 y clasificar a los cuartos de final de la Copa Argentina, en que deberá enfrentar nada más nada menos que a San Lorenzo. Salió todo bien y nos llevamos una alegría, habíamos pensado mucho en este partido y le regalamos una buena victoria a la gente del Lobo. Es un premio para todos, refirió Alexis Martín Arias, figura de la noche. Y la verdad que tuvo un partido monumental. Ya solo con el resumen del primer tiempo, tuvo seis tapadas increíbles, pero increíbles y siguió así durante toda la noche. Más diarios virtuales del mundo del deporte. Se están colgando de esta noticia, de las declaraciones de Gabriel Omar Bastituta. Dice, erra goles, pero a todos les pasa. Bastituta respaldó a Gonzalo Huguayín, quien aún recibe crítica por los goles no convertidos en las últimas tres finales de la selección. No sé, yo no lo quiero más, Huguayín. ¿Qué querés que te diga? Sí! No sé, yo no occupé un nombre único. Recordemos de los 44 proyectos presentados para el sub-20 argentino, la selección de sub-20 El señor Úbeda fue el ganador, ¿no? Polémico, dirán para algunos Pero por lo pronto él ya dio una lista de 31 futbolistas para preparar el sudamericano sub-20 de Ecuador de enero Hay 5 de Boca, entre ellos está Mesidoro, 4 de San Lorenzo, 3 de River, 3 de Racing, 2 de Independiente Y un hijo de McAllister, del Colorado McAllister Se están jugando algunos partidos de la Europa League, algunos ya terminaron El Manchester United 4, el Fenerbahce 0, también todavía está jugando a la Roma Le gana al Austria de Viena, Roma le gana al Austria de Viena y así queda como único líder Esta noticia en realidad está mal porque están 3 a 3, hay que actualizar esta información La Roma empata en la Europa League con el Austria de Viena 3 a 3 El Inter ganó 1 a 0, el Inter de Icardi sonrió por primera vez en la Europa League ante el Southampton 4 a 1 el Manchester United, dijimos con el Fenerbahce Bueno, ahí hay más noticias, todo Racing, ¿eh? ¿Cómo le están dando a Racing? Racing Reganamos 60 minutos, los metimos en un arco, dice el ruso Zinisti Pero, ¿eh? Gimnasia fue el que se llevó los 3 puntos En este caso, la clasificación para jugar contra Zanzan Lorenzo ¡Me encantaría! y Saludamos a Silvina Cejas Fernando Sterlich Francisco Iván Romero Golador más conocido como Pancho Y a Javier Maneiro Todos ellos saludos enormes No muestra nada De quien estamos hablando De Marcelito Gallardo River se entrenó a puertas cerradas Con vistas al cruce Ante Atlético Rafaela Gallardo dio a conocer A los 19 concentrados Afuera Denis Rodríguez Adentro el Pity Martínez Y Sim Larrondo Los concentrados son Augusto Batalla Enrique Boloña el pibe Jorge Moreira, Camilo Mayada, Milton Casco Jonathan Maidana, Arturo el Depredador Mina, Leonardo Poncho Joaquín Arzura, Nicolás Domingo Iván Rossi Ignacio Fernández, Andrés De Alessandro Gonzalo Martínez, Tomás Andrade ¿Quién jugará? ¿Gonzalo el Pity o Tomás Andrade? Sebastián Druzzi Rodrigo Mora Rodrigo Mora El otro pibe que tenemos Alonso Iván Alonso Y Luquitas Alario ¡Gonzalo! 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 No, 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 hey, 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 that's what I say, I can't get no, I can't get no, I can't get no, satisfaction, satisfaction, satisfaction. Don't say my soul, I can't get no, hey, hey, please I can't get no, hey, 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 here's what I say. Jorge Ceja, que me está escuchando, andá a saber de dónde, por dónde andará, más conocido como el KUNKA, que me está escuchando, supongo que debe ser por el celular, por el mensaje que recibe, bienvenido al amigo Jorge Cejas, tipo más buena onda, y que va para adelante, hablando de hoy, arrancamos así, hablando de gente que va para adelante, bienvenido Jorge Ceja, la verdad que es un placer que me puedas estar escuchando desde allá de San Fernando, ahí Tigre, por dónde andará el amigo KUNKA. Querido tío, ¿por qué es mi tío? KUNKA, querido, lo que hacemos es lo siguiente, generalmente cuando arrancamos le dedicamos la primera hora a leer los titulares de los diferentes diarios virtuales, generalmente, uno que está trabajando todo el día y no se entera absolutamente de nada, porque en donde estamos, no solo no hay señal de internet, sino no hay señal de nada, entonces hay muchas cosas que yo me entero junto con ustedes, así que vamos leyendo a los titulares, y le metemos en el día de hoy, nos tocó el rock and roll. Nos vamos rapidito a Brasil, lujito de Prato, Lucas Lápico, la definición por penales ante Juventud y Atlético Mineiro pasó a la semifinal de la Copa de Brasil, un lujo argentino que estuvo en las dos convocatorias del Patón Bausa, lujito de Prato, la pico en un penal, obviamente esta información y todo lo que estamos leyendo en este momento, todo está colgado en nuestra página de Facebook, Roja Directa San Pedro, pasá, observá, mirá, si te gusta, dale me gusta a esta página, Roja Directa San Pedro, y sea un amigo más de los 868 amigos actuales que tenemos. Le damos también la bienvenida a Cecilia Karina del Pardo, otra mujer si las hay de que va para adelante, bien Kari, ídola, ídola. Bienvenido señor Marcelo Malacalza, un día, un día de esto me va a agarrar un pre-infarto, me aparece así entre las sombras, menos mal que estaba Mauricio acá al lado mío, si no... nos vamos rapidito al tenis, al Rafa Nadal le dice adiós a este 2016 debido a una lesión en su muñeca izquierda, así que va a empezar su recuperación en la puesta a punto para comenzar el año que viene, se está obligado a parar, me obliga a parar, esto es en relación al gran tenista español Rafael Nadal. Por otro lado, Del Potro hizo lo que quiso con Armadro y se quedó con la victoria 6-4-6-3, así accedió a los cuartos de final del ATP 250 en cuenta de Estocolmo, bien Del Potro.